¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Muy bien valioso! ¿Cómo andas? Bien, aquí estamos. ¿Nos sentamos o qué? Adelante, sí. A ver, oye, qué padre. Qué padre ser la primera en conocerte. Ay, muchas veces igualmente. Pero sí te voy a decir, soy un poquito mala para empezar a sacar plática, entonces prefiero que tú me vayas platicando y vaya leyendo la plática. Pues sí, más o menos, digo, no vengo nada preparado, pero estuvo bonita la plática de ayer. Antes que todo, te agradezco la carta que me hayas tomado en cuenta porque es importante para poder dar el primer paso para poder saber que hay una química entre nosotros y más adelante ver, conocernos y saber qué nos gusta y ver qué podemos hacer. Padre, ¿no? Ahorita que ya estamos en la cita romanticona, tengo una pregunta. Ay, dije yo que era mala, pero... Pero sí, me suelto. ¿Quién pensabas que te había hecho la carta? La verdad, que tú digas. Híjole, se me hace que fue esta chata. Sí, pensé que había sido Irene y Azucena. O sea, ¿nunca se te pasó por verte? No, porque platicamos entre nosotros y me habían platicado otros compañeros que tú le habías... que podrías tú haber escrito. Muy divertida la niña, muy guapa, más de lo que pensé. El primer día que nos conocimos con las máscaras, me comentaste algo de caballos, de... Sí, es que en Chihuahua donde nací fue que andaba en caballos, salíamos y caminábamos muy lejos, no había celulares, no había nada y nosotros nos íbamos lejísimos y tuve una infancia muy, muy bonita porque mis papás, gracias a Dios, nos dieron la oportunidad de jugar de todo, conocer amigos y todo. Ya, ok, pero ¿no te dedicas como que a lo del campo? No, no, tanto lo del rancho no, porque en Puebla... Pero si le sabes. Sí, sí, me gusta y me encantaría tener un rancho, o sea, un rancho grande con gallinas, con cochinos, con vacas, esa es mi pasión, o sea, caballos, por supuesto, que es lo que me encanta. Ya, qué padre. Muchos animales, ¿te gustan los animales? Sí, demasiado, los amo, o sea, en primer lugar son los perros, pero yo cualquier tipo de animal es bienvenido en mi casa y todo. Pero creo que... No me tengo que ir porque ya sonó de... ¡Un gusto en que nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimo gusto. ¡Qué gusto! Y qué bueno que me eligieras a mí, ¿eh? ¿Qué halago, qué halago? Ok. Te iba a preguntar, igual te dejé con muchas dudas, ¿no? Como que, ¿con qué dudas te dejé más o menos? Cuando nos estaban diciendo quién iba a salir con quién en la cita, pues él estaba viendo mucho a Valeria, o sea, nunca cruzó una mirada conmigo. Después, pues mira, yo desde el principio cuando empezamos a hablar, cuando teníamos la máscara, te dije que yo sé lo que quiero, o sea, me gusta la gente que sabe lo que quiere. Ok. Y bueno, tu comentario al final no me gustó, o sea, vengo un poco enojada, vengo un poco, pues, decepcionada, porque sí estoy esperando a una persona que, pues, que le guste completamente, no que esté dudando, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue algo que... Que no te gustó. Que no me gustó. Entonces, pues no sé, o sea, a lo mejor en un futuro podemos darnos una oportunidad, pero amor a primera vista no se dio. No se dio, ¿tú crees? Bueno, no es justificación, creo que la respuesta a eso. No tuvimos mucho tiempo realmente para leer y analizar a cada detalle de las cartas. Claro. Yo no estaba seguro que fueras tú, porque yo platicé con tres personas. Claro. Y cuando me hicieron las preguntas, ya se habían cambiado de ropa generalmente a muchas. Ajá. Entonces, como que realmente cuando me lanzaron las preguntas en la segunda vez, no alcanzé a analizar bien qué onda con ustedes. Ajá. Me llamaste mucho la atención, eso sin duda, eso creo que te lo dije y creo que se notó cuando platicamos ese ratito pequeño que estuvimos ahí. Ajá. Y yo creo que para sacar conclusiones de completamente si estás dudando de todo eso, creo que es muy pronto para... No, yo lo sé, yo lo sé. Me estás poniendo a competir con una compañera, no me gusta, no me gusta. Me reclamó porque estaba lanzándome miraditas con Val, pero realmente fue porque yo no sabía quién me había escrito esas cartas, me sorprendió que fuera Irene, me sorprendió que fuera Val. Entonces, pues la verdad, ¿qué te digo? O sea, y no fue la acción anterior, fue la acción cuando ya sabías que yo te había escrito la carta. Sí. Le hice una carta, lo escogí a él, además le eché un buen de ganas, o sea, de verdad quería darle una oportunidad a esto. Sí, sí, sí. Te puse el beso, te puse las florecitas, o sea, todo estaba... Sí, sí, sí. Todo estaba súper lindo como para que salieras con esa respuesta. Le hice un beso, o sea, le dibujé un corazón, le puse perfume. No, claro, yo creo que fue parte, estoy acostumbrado a tener a lo mejor anteriormente citas, a lo mejor yo paso por ti, vamos a este lugar, yo pongo las condiciones prácticamente, obviamente analizando lo que a ti te gusta y priorizando lo que a ti te gusta. Claro. Es la primera vez que tengo una cita con cámaras de televisión y todo eso, y para mí es algo completamente diferente, que no me deja centrarme 100% en, pues, en ti a lo mejor, ¿no? Que en este momento ya me siento un poquito más confiado. Claro. Y feliz por la cita que tenemos en este momento. Pero sí, 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 te digo, creo que es muy rápido para sacar una conclusión. Eh, no, 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 arrepentido nunca, porque igual me dio la oportunidad de conocerla. Eh, no era lo que esperaba, porque sí me sacó mucho de onda la toxicidad que vi un poquito en la primera cita, o sea, realmente apenas nos estábamos saludando ya me estaba reclamando algo. A la otra persona, yo me arriesgué al escribirte una carta. Sí, 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 sí. Yo me sensibilicé y dije, bueno, voy a apostar por ti. Tú no apostaste por mí. Nos podemos mirar, o sea, yo puedo mirar a todas porque tengo que analizar a todas como físicamente, como cuál es su personalidad, ok. Bueno, cada, o sea, si tú crees eso está bien, yo no lo creo así. Yo creo que empezamos desde ahorita que tenemos esta conversación, ya sin máscaras, ya fuera de todo. Y yo creo que el empezar de cero empezaría desde este momento, ¿no? No valoró el esfuerzo que hice haciéndole la carta. Dime 100%. Exacto, le puse perfume. O sea, le puse perfume. Y las florecitas. Y cómo te atreves a decir, voy a salir con las dos. No, o sea, ya tienes... No, 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 jamás. Mira, si yo fuera la chica que quisiera, no lo hubieras dudado. Hubieras dicho sí. Ni siquiera hubieras puesto en tu palabra a la otra chica. Nada más para darte la oportunidad de conocerme. Pero no, o sea, en ese momento, o sea, yo ya tenía emoción. No, yo sé, yo sé. Se me bajó, pues obviamente la... No, es que realmente no entendí lo que explicó ella. Entonces yo quería entender más o menos cómo estaba la situación. Yo no sabía si los otros chicos también iban a tener una cita. O yo no sabía qué onda si no más contigo, con las dos o con ninguna. Realmente como que me perdí en ese lapso. Y quise recuperarme y pues ahí... La regaste. La regué. La regaste. La regué. Pero cero intencional, cero con esa intención que tú crees. Ajá. Cero, 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 cero. Entonces, bueno, igual si te ofendí, una disculpa. Realmente estás guapísima. Gracias. Y yo no me arrepiento de haberte escogido para nada. O sea, realmente... Es que no me escogiste, yo te escogí a ti. Sí, sí, sí. Y tú me pusiste con otra persona. O sea, tú, tú... No, no sé. Y después estaba viendo que se estaban viendo. O sea, tampoco... Digo, no soy una persona tóxica. No, no, no. Pero al final de cuentas yo sé que también traen algo entre ustedes. O sea, ¿cómo le va a sorprender que miré a Vals? Y realmente la miré en ese momento porque me sorprendió porque ella me escribió una carta. Era así como que, hey, te agradezco mucho las palabras súper bonitas que me escribiste. Bueno, igual... Sonó la alarma, creo que me tengo que ir. Pero espero que no sea la primera y última cita que tengamos. Pues ya habrá segundas oportunidades. Vaca. Tal vez.